Y una vez más, ese es el ritmo de los Reyes del Sabor Bien, 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 bien Que lindo es quererte mi amor Pero es más lindo tenerte corazón Cuando se quiere y se enamora Se entrega todo el corazón No se medica ni reflexiona Solo se piensa en dar amor Por eso siempre te he dicho nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño quisiera yo Desde la colonia Maravillas y el pueblo de San Juan de Aragón Llegan los Reyes del Sabor Porque cuando se quiere este enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apenado Y se entrega todo sin pensar Es el amor Una pasión Enloquece La razón Es el amor Es el amor Una pasión Enloquece La razón Para todo el mundo